Extra Urgente Tuenzing de Génova dice Pence, Pompeo Ahora forman parte de DC El abogado del patriota presenta un plan para luchar Contra los cargos federales Algo está pasando Jordan brinda información actualizada Extra está sucediendo ahora Victoria Tuenzing, exfiscal general adjunta En el Departamento de Justicia y su esposo El exfiscal federal para el Distrito de Columbia, Joe de Génova Le dijeron a un medio Que la falta de apoyo de Mike Pence y Mike Pompeo al presidente patriota Después de su última acusación Muestra ahora que son parte de DC Sí, Pompeo, quien fue director de la CIA y secretario de Estado de la Administración del patriota Le dijo a un medio Cuando el patriota se declaró inocente de una acusación federal de 37 cargos Con respecto a su manejo de documentos clasificados Que si las acusaciones son ciertas Algunos de estos eran documentos bastante serios e importantes Así que esto está mal Pence, el exvicepresidente que se postula contra el patriota Para la nominación presidencial republicana de 2024 Dijo a un medio Habiendo leído la acusación Estas son acusaciones muy serias Y no puedo defender lo que se aleja Pero el presidente Tiene derecho a su día en la corte Tiene derecho a presentar una defensa Y quiero reservar el juicio Hasta que tenga la oportunidad de responder Esto es simplemente DC Dijo Di Génova a un medio No se necesita mucho coraje Para poder decir Que lo que le ha pasado al presidente patriota Es un hecho negativo nacional Esto es negativo Esto no ha pasado en 250 años de nuestro país Por una razón Porque no somos una república bananera Pero Joe Y el exfiscal Merri Garland Y el abogado especial Jack Smith Nos han convertido en una El patriota Nunca debería haber sido acusado De un hecho negativo Independientemente de los hechos La forma en que lidias con esto Es que lo resuelves No acusas al presidente Te sientas Tienes tus documentos Ninguno de ellos se perdió Ninguno de ellos fue destruido Ninguno de ellos se vio comprometido No había absolutamente ninguna razón Para dar este paso Excepto una razón Tratar de lastimarlo en su carrera para la presidencia Tuenzing dijo que la conducta de Pompeo Ahora no me sorprende en lo más mínimo Ella contó una historia De cómo ella y el ex abogado del patriota Rudy Giuliani Estaban tratando de representar A los denunciantes en el país de Ucra Dispuestos a brindarles información Sobre los hechos negativos de Joe Cuando descubrieron Información perjudicial Sobre Mari Yovanovich La embajadora de Estados Unidos En el país de Ucra Descubrimos de hecho Que Yovanovich El embajador allí Era realmente un embajador negativo Ella le estaba diciendo a la gente Que no escuchara nada de lo que el patriota quisiera Porque lo iban a acusar Muchas cosas negativas Entonces Rudy Le dijo al presidente Y el presidente le pidió a Rudy Que le dijera a Pompeo que la despidiera Pompeo se negó Porque ella era Una defensora de la comunidad LGV Y me senté con Rudy en el hotel Recopilando cosas Que la gente decía sobre ella Y luego culpan a Rudy Por el primer juicio político del patriota Pero no Fue Mike Pompeo No tuvo el coraje de despedirla De otro lado Una abogada Del presidente patriota En su caso federal Planea lanzar una serie De declaraciones Para limpiar el nombre de su cliente Alina Java Sentada para una entrevista de radio Con un medio Expuso sus planes Para llamar a testigos Que puedan testificar Que el presidente patriota es inocente De 37 cargos De mal manejo de documentos clasificados Y obstrucción de la justicia Necesitamos una oportunidad justa Para declarar a las personas Y ver cuáles son sus respuestas A algunas de las cosas Sobre las que tenemos preguntas Como la redada Y por qué nos pidieron Que apagáramos las cámaras Y cosas de esa naturaleza Así llegaremos al fondo de esto Dijo Java Refiriéndose al fiscal especial Jack Smith Como un activista demócrata Java describió las formas En que el sesgo perjudicial Puede contaminar el caso Contra el patriota Algo que los abogados Del presidente patriota Alegan que ya pasó Durante los procedimientos Del gran jurado Se cree que el equipo legal Del patriota Buscará que se desestime El caso por mala conducta De la fiscalía relacionada Con el abuso De sus privilegios De abogado cliente Así como la manipulación De testigos Smith ha sido culpable De trabajos políticos Exitosos en el pasado Afirmó el patriota Durante un discurso Frente a su residencia En Bedmister, New Jersey Luego de su comparecencia En Miami Señaló los casos fallidos Del fiscal Contra el ex gobernador De Virginia Bob McDonnell Y el ex senador Estadounidense John Edwards Java agregó Que sabe que los fiscales Federales Estaban escuchando Todo lo que dice Pero que habría Una explicación para todo Cuando el presidente patriota Le preguntó Que originalmente No devolvió Las cajas De documentos clasificados Cuando el organismo F Los identificó Por primera vez Aludió a la ley De registros presidenciales Y la capacidad Del patriota Para desclasificar Documentos Como presidente Un argumento Que su equipo presentará En respuesta A las acusaciones De que el patriota Instó la seguridad Nacional En virtud De la ley De vigilancia De 1917 De ninguna manera El presidente patriota Estaba llenando Un u-haul Tratando de escabullirse Con documentos Quiero decir Es una teoría Completamente ridícula Y es una acusación Ridícula Dijo Como parte De los procedimientos De descubrimiento Previos al juicio Java Y su equipo Probablemente Tendrán la oportunidad De contrainterrogar A los miembros Del organismo F Que participaron En la redada En Mara Lago Mientras buscan Descifrar La teoría Del gobierno federal Esa decisión Recae En la jueza federal Del distrito Ailen Cannon Designada por el patriota Que está supervisando El caso De otro lado El presidente Del comité judicial De la cámara De representantes Jim Jordan Envió una carta Al fiscal general Mary Garland Pidiendo información Sobre el estado De una investigación Del fiscal especial Sobre el posible Mal manejo De documentos Clasificados Por parte De Joey Jordan Un republicano De Ohio Quiere específicamente Que Garland Le proporcione Una copia No redactada Del memorando Que describe El alcance De las investigaciones Del fiscal especial Robert Hur Sobre Joey Y cualquier documento De respaldo Relacionado Con su nombramiento El comité judicial Tiene jurisdicción Para supervisar Las actividades Del departamento De justicia Y la oficina Federal De investigaciones De conformidad Con la regla 10 De las reglas De la cámara De representantes Escribió Y agregó Que también Pide cualquier Otro documento Que describa Enumerar O delinear La autoridad Y la jurisdicción Que describe El alcance De las investigaciones Del fiscal especial Después De que se descubrieran Documentos Clasificados En el Biden Pen Center Que se remonta A cuando Joey Se desempeñó Como vicepresidente También se encontraron Materiales Clasificados Adicionales En una de las Residencias De Joey En Delaware Las cartas De Jordan A Garland Llegaron Cuando el presidente Patriota Compareció Ante el tribunal Esta semana La jueza Del tribunal De distrito De Estados Unidos Ailen Cannon Emitió su primera Gran decisión El jueves Por la tarde En el caso Presentado En su contra Por el abogado Especial Jack Smith Designado Por el departamento De justicia De Joey Cannon Declaró En una breve orden Que todos Los abogados En el caso Así como El mayordomo Del patriota Walt Nauta Quien está acusado Junto a él Como presunto Kongspi Deben comunicarse Con el departamento De justicia Para obtener Autorizaciones De seguridad Cannon Ordenó a los abogados Presentar Una notificación De cumplimiento Antes del 20 de junio Un ritmo Relativamente rápido Tanto El patriota Como Nauta Buscaron Completar Sus equipos Legales En los próximos Días El patriota En particular Ha sufrido Reveses Ya que varios De sus abogados Veteranos Abandonaron El caso Antes De su acusación Como resultado De la agitación Interna Que se ha hecho Pública Informó Un diario Todavía No hay fechas Adicionales Establecidas En el caso Contra el patriota Cuya histórica Lectura de cargos Se completó El día martes En Miami La lectura De cargos De Nauta Se pospuso Hasta el 27 de junio Porque aún No tenía un abogado Que fuera miembro Del colegio de abogados De la corte federal En el sur de Florida Agregó el medio El reportero De un medio Hugo Lowell Tuiteó Nuevo En el expediente Del patriota En Mara Lago La jueza estadounidense Aileen Cannon Ordena Al abogado defensor Que se comunique Con el DOJ Para acelerar El proceso De autorización De seguridad El 16 de junio O antes Y presentar Un aviso De cumplimiento Antes del 20 de junio A principios De esta semana Un ex abogado De defensa penal Del patriota Argumentó Que la investigación Sobre el patriota Por el supuesto Mal manejo De documentos Clasificados Podría ni siquiera Llegar a juicio ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Qué es lo que se llama?